Y yo cantando te repetía a mi que más doña me posee Que linda noche, la noche que ya nunca me olvido yo de tu amor El cielo claro si las estrellas de humorizaba con su pulgón Y yo cantando te repetía a mi que más doña me posee Y yo cantando te repetía a mi que más doña me posee Era una noche, noche temprana llena de sueños se deguará Cuando mi Virgen tú me jurabas en Tebo y la Andrera y Juja Si yo llegaba tarde a tu lado Y yo creyendo ser tu adorado Y yo creyendo ser tu adorado Hoy ya no puedo ver tu mirada, tu cuerpo hermoso, tu pucabú Mi parejana niña dorada que yo llamabas en tu vaso Hoy ya olvidaste de tus palabras Que yo creyera ser tu adorado Porque mi reina siempre te amaba Anaimo, ahí va la niña y te Porque mi reina siempre te amaba Anaimo, ahí va la niña y te Y seguimos con los mejores éxitos En tu vida va Al coronel Señor y con toda la comisión Yeah Maravigo Ulises Director de Puros Sentimientos Salud muy especial Sefe, sefe, producciones Mara pico ahí, pota de coser, de comer Arlito, producciones Sin de ninguno, niña, ni agua y más a nivel Necele beberé, pota de coseré, ya señor Mara pico ahí, pota de sacer Hoy me va a ganar, a pe amó, móvil A lleve, nene, pensé, de yum, yye Ya no pejango ahí, ok, con uete y te Me manu, agua, pandeaco y cere Ay, pota de coseré, con uete y miña, pues sabe Se pura que iba la cabeza Toñato, indere, cobe Baeza, tambora, eh Agua, gente, de guajabe Cuduto, de un apre Mare, yuye, y senive Saludos a la gente de Hernandarias A la viva Antonio, toda la comitiva Hoy me va a ganar, a pe amó, móvil A lleve, nene, pensé, de yum, yye Ya no pejango ahí, a pe nuete y te Me manu, agua, pandeaco y cere Vamos ustedes, arriba y allá. 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 Vamos, 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 arriba y allá.